A seguirme pido a Don Elías Cabral, porque me colonia nacional, que ayer de yo, y se hace, fue a Oerecoa, nueve años, a su día jamás, porque me corría escuela. Entonces, ayer fui a la direa, ayer, en la secolonia, ayer, por un alumno. Conocí a Don Elías Cabral, porque él me hacía el nexo, tení a Oerecoa, Curugua, tuve, a esa supe, oye, reuní a los abuelos, cuerdas, yo no jela, ocape, a eso, cuerdas, ayer, supe Don Elías Cabral, en el mundo de Yuli, a Salto de Guayapa, en la colonia nacional, que ayer de yo, que estaba de ahí, o en la abuelitos. Ayer, ya, escanece, entonces, tiene lugar a Juan La Pecuera, y ahí se fue. Que le agradezco, que ahora, públicamente, porque, ayer, no pide, ayer, anima. Porque yo decía, no, ayer, se ha ido a Juvilapa, yo tampoco, no. Pero viendo el rostro cansado, triste, de estos, de estas personas de tercera edad, es lo que me mueve a venir. Vine hoy, a los de Upe, en el baile, ahora, para hacerse hogar, porque hay, 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 colonia nacional, Tariñayupe, 10 kilómetros de la Salto de Guayapa. Hay, hay, en Uredes, y no me llevaron a un asalto de Guayapa. Hay, un pibete, y no, hay, hay, no, 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 hay personas no gratas y eso para mí es una tristeza única que siento eso me motivó para venir junto a ustedes y les quiero decir acá frente a ustedes les quiero decir a esta persona dejen de ser asesinos dejen de ser asesinas de esta persona le están matando su fe le están matando su esperanza le están matando su confianza ven un caco de a poco hagan hagan justicia con esta persona que están aquí denle lo que le corresponde porque durante toda su vida te he de ir te conlabora, te mandes en agua la nación paraguaya entonces gente porque ya está del lado de esa jubilación a luchar voy a luchar donde sea hago el compromiso frente a don Elías hago el compromiso frente a ustedes donde sea vamos a estar vamos a decirle a esta gente la primera oportunidad basta gente de que nos utilicen basta Japán Japán Paraguay este es el momento Japán de esa gente por eso es que no estamos más aquí nadie cree más estamos nos están matando nuestra esperanza esta gente a mí que la llamanote para que seamos nosotros la historia para nuestros nietos la historia para nuestros hijos muchas gracias 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 profesora buen aplauso para esta mujer gracias vamos